¡Franchesca! ¡Ey! ¡Hola! Es que Francesca se había tropezado. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Estás todo bien? Y pensaba que se había hecho daño. Pero no te preocupes. Nosotros nos vamos para el estudio por si quieres venir con nosotros. No, ¿sabes qué? Anda vos. Porque tu papá se va a enojar, así que llegas tarde. Yo voy con Milú. Os veo aquí. ¿Qué fue eso? ¿Qué? No sé, a veces me pregunto si... ¿A vos te gusta Diego? No estoy diciendo cualquier cosa. Perdóname. Me lo hubieses contado. ¡Diego! Sí, me lo hubieses contado. ¡Diego! ¿Cómo se te ocurre algo así, bonita? Bueno, vamos al estudio que te tengo que contar lo de León. ¡Diego! Esa cara, ¿qué te pasa? Nada, que Milú tiene razón. Nuestra amistad es para toda la vida. Sí, igual no entiendo por qué lo estás diciendo con esa cara de sufrimiento, ¿no? Porque es algo lindo, es algo... Sí. Positivo, tenemos que estar orgullosas. Ya lo sé, ya lo sé, pero ¿sabes? Lo que me duele es que no sepa todavía la verdad. Hoy casi nos descubren. Y Diego lo evitó. ¿Y entonces? Entonces no lo sé, pero no podemos seguir así. Cuando nos estaba por descubrir, Diego se inventó que me había tropezado y por eso me estaba abrazando. Bueno, tal vez él pensó que vos querías que invente algo rápido. No sé, no sé si era lo que quería. No sé de qué quiero, pero... ¿Y si ese era el momento justo para contárselo? ¿Si dejé escapar la oportunidad de hablar con mi amiga por culpa de Diego? ¿Qué pasa? ¿No me has dicho nada desde que te he pasado a buscar? Diego, yo no me siento tranquila, ¿ok? Tengo miedo de que alguien nos vea. No, no, no está bien que caminemos así, juntos, como si nada. Pero ¿por qué vas a tener miedo? Tú y yo somos amigos, estamos paseando y da igual que nos vea todo el mundo, porque somos eso, amigos. ¿Y si nos ve Violeta? ¿Y si nos ve Violeta? Ayer me volvió a preguntar si sentía algo por vos y otra vez no supe qué contestar. Bueno, pero eso es diferente, no tenías otra opción. Estoy cansada de mentir. Cada vez me cuesta más. Bueno, a mí también me cuesta, Francesca. A mí también me cuesta. ¿Y qué vamos a hacer? No sé qué hacer. Bueno, y si no, ¿qué quieres que hiciera? ¿Que le dijera a Violeta que te estaba besando porque eres el amor de mi vida? ¿Ves que no entendés? Sí, es verdad. No entiendo por qué estás enfadada con este tema. Porque estoy harta de ocultar lo nuestro, Diego. Ya te lo dije. Bueno, vamos a decírselo no solamente a Violeta, a todo el mundo. Vamos a decírselo. Maxi, tenías razón. Me voy a sentir mejor solo cuando se lo diga a Violeta. Perfecto. Vamos a decírselo a Violeta, pase lo que pase. ¿Sí? Sí, vamos a hablar con Violeta porque ella es mi mejor amiga. Y merece saber la verdad. Me alegra que estés tan convencida, vamos. ¿Voy yo? Sí, dale. Genial. Solamente falta grabar el video y listo. ¿Están seguros de que este es el mejor tema para subir? Por supuesto. Sí, obvio. ¿A ti no se lo parece? Sí. Hablando de este tema, ¿sabes un poco creer lo que pasó con tu tema y Ludmila que te lo robó? No. Yo sí lo puedo creer. Bueno, es una forma de decirlo. No, no. Y me equivoqué una vez más. Aparte, paren. El tema está sonando en todas las radios, ¿eh? Yo no puedo creer. O sea, Ludmila se fue con Umix cuando más la necesitábamos y encima te robó el tema. Aparte que no había prestado de última. No, en realidad cuando me enteré que me lo había robado y que ya lo había presentado, yo se lo cedí. ¿Qué? ¿Desde cuándo sabes la verdad tan buena? Eh... Yo te lo quería con... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Llegué tarde porque Nibori me agarró una puerta. Podemos empezar a trabajar. Ludmila, no podés estar acá ni ser parte del proyecto online para ayudar al estudio. ¿Pero qué decís, Federico? Nosotros teníamos que cantar juntos. Federico tiene razón. No creo que Marotti acepte que vos estés en este proyecto online del estudio. Vos dejame que solucione esto yo sola. No vas a solucionar nada. Cada vez que lo haces tenemos un problema. Así que andate, por favor, Ludmila. Sí, Ludmila, no. Venga, ya, ya. Bueno, ¿saben qué? Listo, ya está. Me voy porque tengo ganas, no porque me lo piden. Perdón la demora, chicos. Hola. Bueno, ya que Ludmila se fue, podemos encontrar a otra persona que la reemplace. Fran, ¿tenés ganas? ¿Tenés que yo? Sí, sí, harían un dúo genial. Porque son los dos de... Perdón, chicos. Pero después de lo que pasó hoy con Ludmila, no sé si estoy de ánimo para cantar. Así que mejor que alguien me reemplace con Fran y... Ah, ¿podrías hacer vos el dúo con Fran? ¿Eh? No, 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 no. Digo, no combinan bien nuestras voces, Diego. O sea, vos tenés... Perdona que te conozca, pero nosotros somos una muy buena pareja cantante. Y además, el año pasado ganamos el concurso de baile. Eso sí. Ah, pero a mí me encanta. No, no. Yo pido como Fran. No, acá es la mayoría, Maxi. Francesca y Diego. Un dúo increíble. Me encanta. Perfecto. Bueno, ya está el dúo, Francesca y Diego. Y después cada quien enseña por su cuenta. ¿Ya estamos? ¿Es todo? Acabamos de llegar. Igual. Sí, pero no hay nada más que discutir, ¿no? No. Estamos recién discutiendo todo esto y aparte falta cómo va a comprar la gente las canciones, arreglarlo del público. Todo faltaría. Eso no es nada. Lo podemos hacer después. No, vinimos justamente para eso. ¿Qué usted está haciendo por algo en especial? ¿Hay algo más importante que estar acá? ¡Bueno, Maxi! ¿Por qué no nos contás cómo viene todo lo del sitio? ¡Sí! 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 Hola. Me encantaría acompañarte con el teclado, pero no hay electricidad, así que no puedo hacer nada. Bueno, ¿por qué tanto apuro? Porque nos está esperando mi padre para una reunión. Eh, podemos hablar antes. ¿Ahora? Sí. ¿Tiene que ser ahora? Sí. ¿Qué pasa? Dime. Bueno, eh... Sabes, que desde que empezamos a salir estoy tratando de encontrar el momento ideal para contarle todo a Bilu. Ajá. Y que no pude. Hasta ahora. Porque siempre hay algo que me lo impide. ¿Puede ser más clara? Por favor. Bueno, lo estuve pensando mucho. Y me di cuenta de que tal vez ese momento nunca llega porque soy yo que no quiero. Tengo miedo de contarle la verdad. No sé cómo se lo va a tomar. Y una vez hicimos una promesa, ¿no? Prometimos ser amigas para siempre y yo la quiero cumplir. Y por eso creo que dirías mejor. ¿Qué? Que no estemos juntos. Chicos, chicos, perdonen, pero Gregorio nos quiere ver a todos en el Zoom. Vamos, rápido. Sí. Ok. Vale. ¿Para qué no es sitio, Gregorio? Es para decernos cuándo vuelve la electricidad. Espero que fuera pronto porque no aguento más no tener Wi-Fi en mi compu. Ya les va a decir. Tranquilícense un poquito y ya les va a explicar. Bueno, Beto. Arreglamos. Bueno, no puedo. Chicos, ¿habéis visto a mi padre? Hola, hola, chicos. ¿Dónde está Gregorio? Beto, ¿qué pasó que me citaste con tanta urgencia? Bueno, ya les va a explicar. Ahora no puedo hacer. Espera ahí. ¿Está bien vos? ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. Gracias a todos por llegar. Ya ahí les cuento. Distribúyanse así. Comenzamos. Bueno. Básicamente los reuní para contarles acerca de la situación que está atravesando el estudio en este momento. Como ustedes sabrán, la situación es complicada. Financiera y económicamente hablando. Estuvimos analizando todos los papeles con Angie y con Beto. No encontramos solución posible. De hecho, pasa el tiempo y es cada vez peor. Yo, la verdad, que nunca... Nunca me imaginé que iba a terminar diciendo esto, pero... A partir de hoy el estudio va a cerrar sus puertas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Pero yo sabía que eran el uno para el otro. Sister, ¿hay algo que tienes que saber? Ya no podemos estar juntos y es mejor despedirnos ahora.